Me siento súper orgulloso de formar parte del Ejército de las Batas Blancas que con ahínco, gallardía y con mucho esfuerzo ética profesional seguimos trabajando en pro del todo el pueblo venezolano. Fuimos llamados por la Corporación Eléctrica y por el Ministerio del Poder Popular de Energía Eléctrica pues para atender a todas y todos los trabajadores del sector eléctrico del país dándole atención médica y haciendo despintajes incluso en todas las sedes del área metropolitana. Nuestro mejor logro es que todos los pacientes salgan recuperados del COVID-19 sin algún momento llegasen a ser infectados. En ese sentido pues somos motivadores para que se sigan cumpliendo las medidas de bioseguridad con mucha conciencia social. 10 de marzo. Feliz Día del Médico en Venezuela.